La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha ordenado el retiro del mercado del balsartán fabricado por la empresa Sejian Guajai Pharmaceutical Co. LTD con base en China. Investiga a las empresas mexicanas que lo utilizan para inmovilizar el producto y la no comercialización del mismo. Esta notificación ha afectado a múltiples países por lo que la COFEPRIS a través de sus esquemas de cooperación internacional, se unirá a las acciones de control sanitario que correspondan para evitar con ello cualquier riesgo a la población. Lee también, Antibióticos, cuando sí y cuando no, los productos identificados hasta el momento que contienen la materia prima balsartán del fabricante Sejian Guajai Pharmaceutical Co. LTD son los siguientes. Es importante señalar que dichos productos están siendo retirados del mercado, por lo que en caso de contar con ellos podrá ponerse en contacto con los laboratorios que aparecen como titulares del registro en el cuadro anterior, con la finalidad de determinar el mecanismo de devolución. Recomendaciones, pacientes, si se está utilizando alguno de los medicamentos con principio activo balsartán antes citados, se recomienda no suspender el tratamiento y acudir al médico para que se le otorgue la prescripción de un medicamento alterno que tenga la misma función de acuerdo al tratamiento que se realiza. Médicos, revisar los tratamientos y sustituir el medicamento por otro con la misma composición o misma indicación terapéutica que no se encuentre dentro del retiro que lleva a cabo esta autoridad. Farmacías, ante la presentación de una prescripción con principio activo balsartán, indicar al paciente que consulte a su médico y que no suspenda el tratamiento. La COFEPRIS vigilará que no se comercialicen los medicamentos anteriormente señalados. Esta nota incluye información de COFEPRIS en esta nota. La COFEPRIS en esta nota.